¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy tu amigo de Plasca Macho El día de hoy les traigo un video, pues creo que un poco diferente a todo lo que hacemos Es una advertencia, es una recomendación para todos ustedes Les voy a contar un fraude que he estado viendo Incluso alguna persona conocida mía estuvo posteando lo que le había ocurrido Y ya había leído parte de esta situación en algunos periódicos locales Como noticia pues aislada Pero creo que han visto en esto una forma de hacer un negocio Les voy a platicar de qué se trata Prácticamente es un robo, es un fraude genérico Que se está llevando a cabo en carreteras de México Te voy a platicar brevemente Tú vas a un centro comercial En estos centros comerciales hay personas observando lo que está pasando Buscan víctimas que traigan un auto regular, un auto en buen estado nuevo Buscan personas que van al centro comercial con menores de edad A mujeres, gente que los ven digamos un tanto vulnerables Para poder hacer este tipo de fraudes Pues tú vas con normalidad al súper Y en ese momento pues las personas ya te identificaron Debes de tener yo creo que alguna característica para poder ser víctima de estas personas Te siguen dos automóviles Uno se pone frente a ti y uno se pone atrás de ti Prácticamente te están encajonando Uno de esos autos de repente se te pone enfrente Todo con normalidad Ponen las direccionales, se pone enfrente Algo pues habitual de un manejo en la ciudad Y de repente la persona que va delante de ti se frena Y obviamente tú no puedes hacer ninguna maniobra Porque tienes un auto de pues al lado tuyo Que es el segundo auto Ellos lo traen enfrente calculado Y pues tú sin darte cuenta eres víctima de un fraude Porque chocas con el auto de enfrente Todo pues fluye normal Se estacionan La persona delante generalmente pues te pide Bueno en este caso esas personas se bajan Todo normal te digo parece un accidente cotidiano Bueno no es cotidiano chocar Pero es un accidente, una rutina normal de un accidente Se orillan Pero esta persona en lugar de Bueno si tú dices voy a hablarle a mi seguro Para que venga y esto Dice no no te preocupes Yo me voy a echar la culpa Que venga mi seguro y que te pague a ti Así es la situación En ese momento tú dices Pues está bien, háblale a tu seguro Yo me evito el problema de hablarle a mi seguro Y cosas así Digamos que te están manejando la mente En una situación pues digamos rutinaria A una situación pues no tan rutinaria Estás evitando tu entrada con tu seguro Y esas personas supuestamente se echan la culpa Porque él fue el que frenó Que recuerda que el que pega paga En este caso pues tu seguro Prácticamente es el que tendría que pagarle a esa persona Porque tú le pegaste por detrás al auto de esta persona Pues bueno Llega el supuesto seguro En este caso te voy a platicar Esos seguros, esas aseguradoras Que la persona delante que estaba de ti Que fue al que tú le chocaste Él fue el que le habló Llega rapidísimo Creo pues más rápido que las pizzas Generalmente si tienes un accidente Hay asegurados que llegan pues muy tarde Hay algunas que si llegan temprano Bueno rápido porque están en zonas estratégicas Si vives en la ciudad Pero si estás en algún lugar más alejado Pues obviamente el tiempo de llegada Es más prolongado Pues llega el supuesto seguro En este caso creo que están clonando Pues las camionetas o los coches de aseguradora Todo es normal Llega el ajustador Te hacen una póliza Pero en este caso Aquí es donde entra el fraude amigos Para que no vayas a caer Si llegas a esta situación Recuerda que la persona que iba delante a ti Dijo que se iba a echar la culpa ¿Estás de acuerdo? La persona, el ajustador Que supuestamente está lleno de la póliza Hace esta situación Te pide que tú pagues el golpe Porque aparte lo valuan súper caro ¿no? No sé, 30 mil, 40 mil pesos Que dices No, pues está bien ¿no? Lo va a pagar tu seguro ¿no? En este caso te dicen Que tú debes de pagar el deducible Y ellos están a emitir un cheque Que posteriormente te van a regresar Cuando tú lleves tu auto Porque aparte te van a pagar a ti el golpe Tú vas a entregar ese cheque En los talleres de la ajustadora Y ellos están a regresar el dinero íntegro Y obviamente tu golpe va a salir en ceros Pero tú debes de pagar el deducible Porque si no, no puedes llenar la póliza ¿no? Aquí en este caso No sé, te piden 10 mil, 12 mil Algo Digamos que la gente Estas personas piensan que tú tienes en casa O lo puedes conseguir rápidamente No sé, 5 mil, 6 mil Una cosa así Tú dices, pues está bien Yo lo pago Y me van a dar mi cheque Y posteriormente voy a A los talleres O con la ajustadora O con la aseguradora Perdón Y me van a regresar mi dinero Pero al momento que llegas tú A hacer válida Pues esta póliza Para hacer la reparación de tu auto Te das cuenta que estos cheques Pues son totalmente falsos ¿no? No existe Esa póliza es falsa Ese cheque es falso Porque no tiene fondos Solamente es un cheque sin fondos Y en ese caso Pues te diste cuenta Que caíste en un fraude Pues sin darte cuenta ¿no? Todo, te digo Todo parece normal Lo que te platiqué parece normal Pero es porque Pues esas personas Lo tienen totalmente planeado Así que pues No, no, no Pues no caigas en esto Y aunque tú vayas a poner Pues una demanda No No procede Porque tú entregaste el dinero Por voluntad No te viste obligado No te amenazaron No te intimidaron Prácticamente tú regalaste el dinero De tus propias manos Así que Aunque tú los denuncias Porque los ves próximamente En la calle Haciendo lo mismo Tu Pues tu queja No 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 procede Porque tú les entregaste De propia mano el dinero Así que Pues prácticamente Te asaltaron Si tú sabes ¿no? Así que no vayas a caer en esa trampa En este fraude Recuerda Es muy Es muy fácil Decir que las cosas Pueden ser diferentes Si simplemente Te evitas el problema El hablarle tú a tu seguro Y esas cosas Porque te lo manejan En una Pues digamos que fríamente Ya lo tienen calculado Traen autos nuevos Incluso Se ven personas bien De traje Gente normal Que Pues no se dedican a hacer eso De andar chocando carros ¿No? Y menos Pues obviamente Porque si le chocaste el carro ¿No? En algún momento Esta persona Pues debe Repararlo Porque si no Próximamente En el siguiente golpe Pues no le van a creer Que tú le hiciste un gran golpe ¿No? Y el ajustador Pues te va a decir Que esos golpes Ya los trae a tu carro ¿No? Pues está muy complejo Así que Pues les advierto Esto es una advertencia Para que no caigas En estos trucos Si tienes seguro Llámale a tu seguro No dejes que Que solamente El seguro De esa persona Pues se quiera arreglar Contigo por fuera Y mucho menos Darles dinero Recuerda que eso no se hace Suena muy fácil El pensar que después Se van a arreglar el dinero Pero es un fraude Así que amigos Yo me retiro No caigas en esto Que te acabo de platicar Pues parece chisme Pero está ocurriendo en México México está muy Pues muy complejo Las personas Ven el dinero fácil Y tratan de De imitar Esas técnicas de ladrones Prácticamente es eso Son pues bandas organizadas Te digo Andan en dos autos Tres autos Así que Supongo que es lucrativo Andar haciendo esas cosas Porque si no No andarían tantos Pues Buscando víctimas Chocando autos Si no fuera un negocio Redituable Nos vemos en la próxima Por favor Ten mucha precaución Si andas en caracteres De México Y de Supongo que de otros países Porque si estas mañas Las ven otras personas Créeme que las van a Las van a estar replicando Nos vemos en la próxima Por favor suscríbete En la parte de abajo Está el botón para hacerlo Y debes activar la campanita Que está a un ladito Si no la activas Pues es como si no Te hubieras suscrito Nuestros videos próximos No te van a llegar No vas a ver Que estamos subiendo material Y créeme que Pues nos ayuda mucho La suscripción Para seguir haciendo material Nos vemos próximamente Muchas gracias Suscríbete Buen fin de semana Y nos vemos en la próxima Muchas gracias Hasta luego amigos ¡Suscríbete!